Estaré en París entre mis manos y él En una bola de cristal mientras cae la nieve Con la suite de un solo violín de fondo Hay un lujo dorado como el sonido de una trompeta Y una bocina de tren la asemeja a otras ciudades Otros destierros, otros pasos pesados sobre rumbos Reconozco la distancia que me une a esos pasos Sin embargo mis pies van sobre ellos Estaré aquí en este momento Menuda pregunta Cuando estas sombras Son el último reflejo Trompetas, ciudades, violines De la tarde noche de París Pasando como en un jazz por mis manos Aplausos 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 Aplausos